En el Opel, con su bolso de piel marrón, y sus zapatos de tacón, y su vestido de domingo. En el Opel, se sienta en un banco del andén, y espera que llegue el primer tren, veñando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró, su reloj una tarde de primavera. Adiós amor mío, no me llores, volveré. Antes que de los sauces caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil. Una tarde plomisa de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó, vento huerto hasta la última flor. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil. Pobre infeliz, se fue tu amante. En el ope, tristeza, fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar Si un tren silba no lejos En el ope, uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de vino verde La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz Deja ya de tejer sueños en tus mentes Mírame, soy tu amor, regresé Le sonrío con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel No eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sin nada en la extracción 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 Sin nada en la extracción